Y estamos en la Hollywood Bowl, dice detrás de nosotros, eso es muy genial. Michael y Aquino se quedó a platicar con los fans. También pudimos saludar a su hermana María. Le pregunté a Michael y Aquino acerca del próximo concierto de Los. Me preguntó mi nombre y también de dónde era. Cuando le dije que era mexicana, inmediatamente externó su deseo de hacer un concierto con la música de Coco, la película. En cuanto al próximo concierto de Los, We Have to Go Back, escuchen ustedes lo que me digo. Hola a todos, estoy aquí con Flora y estamos en la Hollywood Bowl. Say it behind us, que es muy cool. We're at the Hollywood Bowl. Y este es Michael Giacchino y estamos hablando de cuando es nuestro próximo Los concertos. No tengo idea. Pero, let's do one, maybe, next year, somewhere in L.A. ¿Por qué no? We're in Hawaii, en May. Actually, Hawaii would be amazing. We are going to Hawaii. Let's go to Hawaii. Yeah. What do you say? We have to go back. 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 Let's do it. Okay. Bye-bye.